Podrías haberla salvado, Gwen. Si hubieras estado viva cuando se perdió, podrías haber salvado a mi amor. Ah, Nafiri. Te otorgaron una fuerza digna de los dioses. Veamos cómo la usas. Tú la has visto, Pike. A mi solde. Dime dónde se haya. Dejaste atrás una vida de riquezas, Lux. ¿En qué pensabas? Admiro tus dotes teatrales, Jin. De un luchador a otro. Te deseo buena suerte. Tus músculos no pueden enmascarar el mentecato petulante que eres, Seth. Samira, entrenar no te servirá para tu juicio final. El ojo dará buena cuenta de ti. Somos iguales, Evelyn. Vivimos en un mundo despiadado, pero... podemos darle la vuelta a la situación. Shaco, viejo amigo. Tu traición es más que predecible. Ándate con ojo, aspirante. Aquí no nos regimos por las reglas del torneo. Viene a luchar. Desembaino mi espada en tu honor, Isolde. ¿Me has mirado? ¿Cómo te atreves? Cierra los ojos. ¿Y eso es una gran entrada? Patético. Me has llamado la atención. Ven, demuéstrame de lo que eres capaz. Ah, se aproxima un rival. Percibo tu alma. Tanto poder desperdiciado en una limaña como tú. No me das miedo, criatura. He sido testigo del verdadero pavor gracias al ojo. Te has entrometido en asuntos que escapan a tu comprensión, Gwen. La vida y la muerte son cosas de dioses. Perra mala. Vuelve al más allá. No deberías estar aquí. El tiempo traerá de la mano el olvido, Lux. Espero que te haga feliz. ¡Qué vergüenza, Jin! Tu sadismo es desmedido y tu espectáculo mediocre. ¡Vuelve a casa, Seth! ¡Tu familia te necesita! Samira, has muerto sin miedo. Admirable. Tu alma fue un regalo, Evelyn. No eres digna de ella. Tu fracaso es parte del plan del ojo, Shaco. El poder me pertenece. Un dragón no es rival para el ojo. ¿Un dragón? No. Solo una marioneta agitándose entre sus hilos. Un alma robada para Isolde. El alma durmiente dentro de mí se ha despertado. ¡Kao! Soy mejor que tú. Lo mires por donde lo mires. Fin del juego. Repite conmigo. Jamás volveré a enfrentarme al ojo. ¡Has perdido! Inclínate ante el ojo. Y ante mí. El ojo me ha mostrado el futuro. Y tú no estás en él. Tú, a la altura del anhelo de tu alma. ¡Ja, ja, 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 ja! El primero de muchos en su nombre. Se ha cumplido la promesa del ojo. Isolde, vuelve a mis brazos. Tu monumento se derrumba. Tal y como debe ser. Un paso más cerca de acabar con su sufrimiento. No hay rival digno de mi fuerza. Las torres solo me incitan a una cosa. Llegar a lo más alto. ¿Qué? ¿Te burlas? Ja, ja, ja. Ahorra saliva para rendirte. Un combo sencillito. ¡Ah! ¿Por qué no funciona? El ingenio es para cobardes. No se te da bien. ¡Ja, ja, 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 ja! Locutora, como hables de mi retirada, te pongo de patitas en la calle. Hacia lo desconocido, Isolde. Mejor ir allí contigo que vivir sin ti. Ojo, concédeme tu poder. Llévame con mi amada. Un portal hasta un lugar seguro. Una de las muchas ventajas del ojo. Solo me ausento temporalmente. Le daré miles de almas antes de tomarme un respiro. En esta arena no hay nada para mí. Nada. Golpe meteórico. Contraataque. Nuestras almas se reúnen al fin. Solo estaba empezando a calentar. No es para tanto. La remontada del siglo comienza ahora. Ah, un enfrentamiento de armas tomar. Nada puede pararme. No hasta que lleve a cabo mi hazaña. He oído su canción. Nuestra canción. Un recuerdo del tiempo que nos arrebataron. El ojo así lo desea. Por lo que debo volver. Qué cara es tu mercancía. Pero tiene su utilidad. Has creado un buen negocio. Yo creé un imperio mediático. ¡Dámelo todo! ¡Hasta el último objeto! Perdón, la costumbre. El poder de las almas recorre mi cuerpo. El ojo es benévolo con quien se lo merece. Mi alma se hace más fuerte. ¡Ayudante! ¡Cuidado! No veo a nadie. Ahí estaré. El ojo me hace entrega de la llamada de este espíritu caído. Tu ofrenda al ojo no será en vano, árbol. Otro sacrificio. Criatura sin alma para alimentar al ojo. Las bestias de esta jungla no son más que una simple prueba para un alma despertada. En mi reino, las bestias sin alma no tienen cabida. Tu conocimiento ahora le pertenece al ojo, Golem. Golem ha sido un sacrificio digno. El ojo ya me adelantó que lucharíamos, Samira. Pero no pensaba que lo haríamos juntos. Otro luchador de almas. Espero que hayas pulido tus habilidades. Sería una pena quedar en ridículo en tal escenario. Todo esto lo he construido por ti, Isolde. El torneo, en todo su esplendor, no es sino el camino a nuestro reencuentro. Cierro los ojos y la veo. A ella, esa alma ante mí, no es más que un recuerdo tormentoso. Ha vuelto a mí, mi alma gemela. Y pronto dejará de ser una sombra. Cada batalla que se libra en mis sagrados terrenos es un sacrificio inadvertido a un dios ausente. Estas miserables almas solo luchan por sí mismas. Yo, en cambio, lucho por ella. El ojo me ha otorgado un poder inigualable. Pero sin ella, toda esta fuerza no significa nada. Todas las riquezas de mi torneo, los bienes del mundo, son insignificantes para un hombre sin alma. No me mires por encima del hombro. O el ojo que llevo en el pecho, te devolverá la mirada. El dios ciclópeo me hizo llamar. Me eligió a mí. La promesa del ojo nubla el juicio de todos los luchadores. Pero yo tengo claro mi objetivo. No siento compasión por quienes luchan a mis pies. Sus almas no sirven más que para el espectáculo. ¿Por qué el poder debería solo otorgársele a quienes se lo ganan? La justicia es la excusa de los débiles. Las tierras del más allá no pueden contener su verdadera alma. Me aguarda mientras mi tiempo se consume, torturándome. Las almas llegan en bandada para luchar por mi aprobación, mi premio y mi amor. El anhelo de tu alma palidece en comparación al de la mía. Fue su belleza la que me hizo salir del letargo. No el ojo, no. Ella. Cuando la miré a los ojos, vi el amor eterno. No tenía fuerza alguna, salvo la que encontré en ella. Forjado por la derrota. Templado por el ojo. Estas tierras serían un lugar estupendo para un torneo. Nuestro destino es estar juntos, Isolde. El ojo así lo quiso. Todas las almas del mundo, por ella. La gloria de la batalla se desvanece. El amor es eterno. No malgastaré el obsequio del ojo. Que comience la batalla. Benefactor sin rostro. Anfitrión cruel. Alma quebrada. Solo un fracasado le da la espalda a su corazón. Incluso en tierras lejanas, nuestras almas son una. Cada lucha y cada sacrificio es por ti, Isolde. He visto todos los movimientos y ninguno me ha impresionado. Diego entra en la arena. Guíame, amor mío. No soy sirviente del ojo. Estoy a la altura de un dios. Me pesa el corazón, pero mi alma arde con fuerza. Está aquí. Y aún así, la echo de menos. ¿Por qué? Ninguna regla prohíbe que el anfitrión participe en el torneo. Isolde, está rota, pero puedo arreglarla. Con toda tu fuerza, Isolde. Puñalada quebrada. Guía mi espada. ¡Ella me acompaña! ¡Adelante, Isolde! Golpe quebrado. Nube del ojo. Eres el viento y mis alas. Serán mis marionetas. Lucharán por mí. Con toda su fuerza. Rompe corazones. ¡Ataque cargado! ¡Buen golpe! Brindad un buen espectáculo. ¡Qué predecible! ¡Un golpe limpio! Y Isolde, así lo exige. Bloquea esto si puedes. No vales nada. ¡A ojos de todos! ¡Por ella! ¡Enfréntate a mí! ¡El ojo tiene hambre!